Música La pólvora y los juegos pirotécnicos están presentes en nuestras celebraciones más importantes como la purísima navidad y año nuevo los regalos, la decoración y preparativos para esos días son muy importantes pero se ha puesto a pensar, ¿qué hay de nuestras mascotas? El estrés, pérdida de la orientación, miedo, paros cardíacos, afectación en el comportamiento son algunas de las consecuencias de la pirotecnia en los animales de compañía y la fauna silvestre Los perros y los gatos son muy sensibles a este ruido más que no entienden de qué viene ni por qué viene, viene sorpresivamente y en forma masiva Muchos entran en un estrés muy profundo que puede llevar, desde yo, neurogénicos los perros inclusive llegan a desmantelarse empiezan con ansiedad, taquicardia, taquipnea algunos inclusive se ponen tan locos que empiezan a perseguirse su propia cola se pueden morder la cola, se pueden morder y fingir daño a otras partes del cuerpo arrancándose piel y carne inclusive otros quedan como desvariados Tienden a esconderse y quieren ir a un lugar abajo de la mesa, abajo de la cama o donde sea pero si ellos en este momento no tienen protección va a ser un problema para la familia y para el perro incluso hay perros que se descontrolan totalmente y se salen de la casa y se pierden Si su mascota le tiene pánico a la pólvora y a los fuegos artificiales es importante que tome en cuenta el consejo de los especialistas Buscar un lugar aislado dentro de la casa evidentemente el ruido va a llegar pero que se haya menos ruido realmente un baño interno es el lugar más adecuado si tiene ventana cerrada y tiene la posibilidad de tapearla con un cartón ponerla a oscuras y darle un sedante 30 minutos antes de que empiece la acutería prácticamente habría que cuidar el animal de poner en un lugar donde puede esconderse donde puede estar tranquilo si uno no puede estar con él y si no están en casa procurar que los perros están seguros donde no puede caer pólvora porque un cojete esto perdido puede causar lesiones muy fuertes a un perro nunca llevar a la calle a un perro porque ellos también tienden de morder las cosas y cuando viene un cachinflin eso se estalla en la boca, se estalla en el ojo y son muy graves las lesiones pensemos todos en tener felices fiestas entre todos recordemos que las mascotas son parte de la familia que como tanto tenemos que cuidarlas y esto tenemos que, así como pensamos en el relleno y pensamos en las otras cosas para la cena de navidad pensemos en cómo salvaguardar a nuestras mascotas de la locura que les genera el amigo del Tango